Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, envió por escrito a la Cámara de Diputados, su segundo, la Cámara de Diputados del Estado, por supuesto, su segundo informe de gobierno en donde da cuenta de las obras y gestiones realizadas durante el último año. El secretario general de gobierno, Efraín Rojas, fue el encargado de entregar el informe a la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, local encabezada por el priista Aarón Urbina Bedoya. De esta forma, en este acto, cumplimos la instrucción del titular del Poder Ejecutivo de entregar a esta soberanía el documento impreso y un documento electrónico en un disco magnético que contiene el informe a detalle y que contiene los anexos correspondientes que sustentan este documento. Y mire, se espera que este martes a las 8 de la noche el gobernador Eruviel Ávila envíe un mensaje a los mexiquenses con motivo de su segundo informe de gobierno. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.